Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días, 10 en punto de la mañana. Llegó la hora de En Casa, aquí por Enlace Televisión. Hoy tenemos un súper invitado especialísimo de aquí de la casa, por supuesto, hijo de Barranca Bermeja y que ha dejado el nombre de nuestra ciudad, no solamente de Barranca Bermeja, sino también de Colombia en alto, en algunos lugares del mundo. Él es Martín Ramírez Pertuz. Martín, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Ah, bueno. Martín, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia en el kartismo. Uno lo ve ahí como tan pequeñito y uno dice, Dios mío, ¿pero cómo hace? Yo voy a 40 en la moto y ya voy asustada. ¿Cómo haces tú? Pues la verdad, para mí yo creo que en los cats hay algo que se llaman categorías. Sí. Es que tienen un límite de velocidad. Cada vez, en cada categoría más alta, más velocidad. Entonces creo que para eso es para que uno vaya diciendo, se vaya acostumbrando a ir a esa velocidad. Y vaya perdiendo de pronto un poco el miedo. Bueno, ¿y en qué categoría estás? Yo estoy en micro. Cuéntanos un poco, desde que iniciaste en el kartismo, ¿cuál es la primera categoría? ¿De ahí pasan a cuál? Primero es baby, luego micro, en la que yo estoy, luego mini y... ¿Qué tienen que hacer para pasar de una categoría a otra? Tienen que ser buenos, buenos, muy buenos, para que los acepten con los otros que ya pasaron de categoría. Porque si eres malo y lo pasan, entonces le va a tocar muy difícil ganarle a los otros. Entonces, es por edad también. Creo que a los siete están en mi categoría micro. Y en baby están a los cinco, seis años. ¿Qué es lo que más te gusta del kartismo? Que voy rápido y que me divierto. Y también que estoy con amigos. Bueno, una regla de oro desde que hemos visto a Martín en medios de comunicación es esa alegría y ese empeño que le pone a este deporte que él practica. Pero sobre todo, me gusta mucho cuando te preguntan qué sientes cuando no ganas. ¿Qué pasa contigo cuando no ganas? Pues la verdad, en baby uno aprende cómo son los trofeos y cosas así. Entonces, en la categoría baby, si tú quedas de último, digamos, te dan trofeos. Y también cuando eres nueve, nuevo, en baby, en kartismo, cuando termines una carrera te comienzan a dar juguetes y cajas de juguetes así. A mí yo me acuerdo cuando me dieron un juguete que era de piratas, súper chévere. Entonces, tenemos la regla de oro de que gane o pierda, lo importante es divertirnos. En la categoría micro ya la cosa no es como en baby porque ahí ya solo la antrofa, primero, segundo y tercero, del cuarto para abajo, te quedan sin nada. Entonces, ahí lo que están haciendo es incentivarlos a que siempre vayan y estén en los primeros lugares. Sí. Bueno, Martín, ¿cuándo pierdes tú qué sientes? Siento rabia, pero también comienzo a calcular cómo son los pilotos y comienzo a pensar cómo me los puedo pasar en las siguientes carreras. Y a veces también siento que mi carro va lento y le pregunto a mi entrenador de kart si le puede subir más la velocidad porque lo siento más lento que la última vez que monté. Y él dice, sí, una vez dijo que iba a mirar porque no había mirado muy bien cómo era y eso, entonces que salía y ahí miraba si podía. Y así, y así voy. Hablar con Martín definitivamente es una delicia porque uno simplemente se emboja en todo lo que un niño tan pequeñito empieza a decir, empieza a contar de todas sus experiencias. Entonces, es demasiado rico hablar contigo, Martín. Cuéntanos, ¿desde qué edad supiste que esto era lo que querías hacer? Desde los cinco años, sí, cinco años. Y empezaste a entrenar, le dijiste, papá, esto es lo que yo quiero, apóyame. ¿Cómo ha sido ese apoyo de tu papá y de tu mamá, por supuesto? Muy buenos. Un día que llegué, cuando salí, me bajé del carro, mi papá estaba llorando de la alegría y mi mamá también y mi hermano, mi hermano tiene dos años. Y estaba súper feliz y dijo, Martín, así como la... ¡Ay, qué belleza! ¡Martín! ¡Fuiste rápido! ¡Ay, Dios mío! Un abrazo. Bueno, Martín, ahorita seguimos conversando contigo yo. Bueno, yo quiero contarle a todos nuestros televidentes que hoy una nueva profesional se suma a nuestro programa. Ella es Cintia Mora, esteticista, y ya, por supuesto, le tenemos pregunta. Y es, Cintia, ¿qué es la carboxiterapia? Hola, Jennifer, buenos días. Buenos días, televidente. Bueno, la carboxiterapia es un CO2 medicinal y es un equipo muy completo y es el mejor amigo de nosotras, la esteticista. ¿Por qué? Porque es un equipo que nos sirve para todos los tratamientos, como reducción, anticelulíticos, paquetes de estrías, nos sirve para facial, rejuvenecimiento facial, y es el equipo más completo que tenemos nosotras, las esteticistas. Bueno, Cintia, muchísimas gracias. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en casa. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra para ti que quieres más, enlace televisión. Ver la señal de enlace televisión online, desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a señal en vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace televisión, más cerca de ti. Bueno y nosotros continuamos aquí en casa con Martín Ramírez Pertuz, que artista de Barranca Bermeja y que representa no solamente a nuestra ciudad, sino también al país. Bueno Martín, cuéntanos un poco sobre esas ciudades en donde has ido a competencias. Yo he ido a Italia y quedé en quinto lugar. Mi compañero de equipo ya no está en mi equipo, se fue a otro. Pero en esa carrera sí estaba y él quedó de primero. Yo no sabía. También he ido a Pasto, Neiva, Tocancipá, Cajicá, Cajicá. ¿Cómo hiciste para poder ir a otro país a representar a Colombia? ¿Qué tuviste que hacer para lograr esto? Tuve que quedar en campeón, ¿baby? En baby, sí, en baby. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, te vas para otro país y vas a representar el país? Lloré de la alegría. ¿Sí? Porque también me dijeron que iba a ver a Juan Pablo Montoya y a otros pilotos de la Fórmula 1 y de la IndyCar. Bueno, cuéntanos sobre esa experiencia. Nosotros por ahí vimos fotos con Juan Pablo, con Connie, con los hijos de Juan Pablo. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues la verdad, la carrera en Italia fue hace mucho tiempo. Entonces yo ya me hice muy amigo de Sebastián Montoya, que es el hijo de Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya también tiene un equipo. Yo quiero estar en ese equipo. La verdad creo que ya estoy en ese equipo. Pero no le entiendo a mi papá muy bien si ya estoy, no estoy, o algo. Pues así voy. Y también a veces me da consejos Juan Pablo Montoya en algunas cartas. ¿Tienes comunicación con él? Sí, por Messenger y por Facebook. Bueno, entonces ya sabemos, Martín Barranqueño tiene comunicación con Juan Pablo Montoya, estrella del cartismo a nivel mundial. Y ya vemos para dónde se perfila la carrera de Martín, quien por supuesto pone todo su empeño y voluntad cada vez que se presenta en algunas de estas competencias. Bueno, Martín, ¿qué es lo más difícil del cartismo? Para mí lo que más difícil es que pasar a un piloto cuando está llegando a una curva, porque a veces él puede frenar y te puedes estrellar por detrás y puedes perder velocidad. O a veces unos no le han enseñado cómo pasar en curvas. Para pasar en curvas, la curva es de este lado y acá tú te tienes que abrir para dar las curvas y entrar duro y salir. Entonces, entonces, acá tú vas pegado atrás de él y te metes al ladito de él con toda la velocidad que puedas. Y luego vas a dar la curva y él va a ver que tú te vas a estrellar con él. Entonces él frena, tú no frenas, tú sigues acelerando y él frena y te lo pasas. ¿Sientes miedo en esos momentos o en qué va pensando esa mentecita de Martín? Yo voy pensando que me lo puedo pasar, me lo puedo pasar, no me voy a estrellar, no me voy a estrellar, me lo puedo pasar, me lo puedo pasar. Y más cuando voy de segundo y ese es el primero. Bueno, Martín, cuéntanos un poco acerca de alguna carrera que hayas tenido. Ya has dicho, esta es la carrera que a mí más me ha gustado. ¿Por qué? La que más me gustó fue la Italia. Por dos cosas. Voy a llegar de última por la que más me gustó. Bueno, la primera fue porque competí con muchos niños y también porque viajó a Juan Pablo Montoya por primera vez. Sí creo que fue por primera vez o segunda vez. Bueno, no, no importa. Vimos a Juan Pablo Montoya que es lo importante. Y lo segundo fue que me gustó mucho porque mi escudería favorita de Fórmula 1 es la Ferrari. Mis carros favoritos son los Ferraris. Todos mis favoritos son Ferrari. No me gusta BMW. Bueno, BMW sí está... A él solo le gusta Ferrari. Entonces, me gustó porque sí pude ir a un museo de Ferrari, un Fórmula 1 de Ferrari, un carro Ferrari, muchas cosas de Ferrari, hasta camisas de Ferrari. Y tengo una en mi casa de Ferrari. Bueno, Martín, yo te voy a contar una cosa y es que nosotros tenemos un convenio con un gimnasio aquí en Barranca Bermeja que se llama Zona Training de la 36. A ellos les vamos a preguntar cuántas veces debemos ejercitar. Bueno, lo más recomendable de sacarle tiempo a la actividad física o poder entrenar sería entre 3 a 4 días por semana. Porque prácticamente ya se complementaría un buen entrenamiento para todo el cuerpo. Aún así, los demás días es donde se podría descansar. Pero si las personas pueden ir 6 días a la semana, excelente. Pero lo más recomendable es que vengan entre 3 a 4 días o puedan entrar de 3 a 4 días por semana. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, Martín. Martín en su diario Vivir, ¿qué hace? Ya lo conocimos, él es cartista, ya sabemos en qué partes de Colombia ha estado, ya sabemos también que estuvo en Italia y que allá nos representó súper bien. Pero Martín, como niño ya fuera de su car, ¿qué hace? Ir al colegio, divertirme jugando con mi hermano, ver televisión. Yo tengo una consola que es un Xbox y también me gusta jugar ahí Fórmula 1, juego también Minecraft, que es un juego muy creativo. Y también me gusta salir a montar bicicleta cuando puedo y me gusta visitar mucho a mis abuelos. ¿Qué mensaje podemos enviarle a aquellos niños y decirles, miren que los sueños sí se cumplen? Que se porten bien, que estén alegres siempre, que la tristeza es muy mala, pero es mejor estar feliz. Mejor dicho, alegre, alegres, 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 alegres. Y que la pasen rico. Para aquellos niños que practican deporte, algún deporte, ¿qué les podemos decir? Que si son de carrera, bueno no importa que sean de carrera, pero lo importante tengo que decirles que es divertirse. Si es como tenis o fútbol, que perdió el partido, que se le fue la pelota, entonces perdió, alegre, porque además pudo ver a con el que le tocó, poder coger la raqueta y poder tirarlo o patear el balón con el pie. Y lo importante es divertirse. Bueno Martín, muchísimas gracias, ya saben, mensaje claro, divertirse en todo lo que podemos hacer. Ojalá los adultos viéramos la vida de la misma forma como la ven nuestros niños. Momento de la pausa y ya regresamos aquí en casa. Momento de la pausa y ya regresamos aquí en casa. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Muy buenos días y llegó la hora de hablar con nuestros expertos y en ese momento me encuentro con nuestra psicóloga Paola Rincón, que hoy nos va a hablar de un tema súper importante, pero que bueno, sea ella la que nos explique en qué consiste. Bueno, el tema del día de hoy es el Mindfulness, que pues es una práctica nueva aquí en Occidente y consiste pues en algo de meditación, pero un poco más científica. Es decir, digamos en castellano significa conciencia plena, estar siendo conscientes del momento que estamos viviendo aquí y ahora y pues esto se hace a través también de la respiración. Ya para las personas, por ejemplo, los chinos, para ellos el Mindfulness significa es estar presente de corazón y estar presente de corazón significa para ellos también nosotros vivir la vida plenamente 100%. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en el diario vivir estamos reaccionando de forma automática, digamos tenemos que ir a la cocina, tomamos algo de la nevera, vamos hablando, vamos respondiendo, vamos haciendo muchas cosas a la vez, pero quizá no estamos siendo conscientes de lo que realmente estamos haciendo. Otra situación que nos puede ocurrir muchas veces es que podemos estar reaccionando de forma agresiva y luego nos estamos como cuestionando esos sentimientos. Bueno, pero yo por qué reaccioné así si en ese momento de pronto yo no tenía por qué haber sido de esa manera y es porque no estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces el Mindfulness en qué nos invita a que seamos más conscientes de lo que hacemos, cómo nos estamos sintiendo, de nuestra respiración, por ejemplo, cómo es el entorno en el que estamos, para que seamos más conscientes de esto. ¿Y esto en qué sirve también? Pues nos ayuda a reducir el estrés, nos ayuda a disminuir cortisol, que es lo que nos lleva a tener más estrés en la vida, a ser más positivos, a respirar mejor. Es una forma de ver la vida de una manera más tranquila y más consciente. Ellos nos invitan también a que veamos, o sea, un ejemplo que dan es, no tratemos de buscar lo extraordinario en un lugar alejado del momento que estamos habitando aquí y ahora, sino que en este momento que estamos viviendo encontremos lo extraordinario. Esa es la invitación y pues quien quiera revisar un poco más sobre Mindfulness pueden buscar en YouTube al señor Andrés Martín, que él tiene un canal en TED donde habla de Mindfulness, una técnica para vivir mejor. Bueno, muchísimas gracias a nuestra psicóloga que siempre nos trae los mejores tits para que llevemos nuestra vida full. Por otra parte, los quiero invitar a ustedes a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba en casa TV, ahí pueden enviar sus preguntas para que nuestras profesionales las respondan. También me encuentro con nuestra abogada Viviana. La pregunta del día de hoy es, tuvo un accidente de tránsito y compró una póliza todo riesgo, ¿cómo puedo hacerla efectiva? Bueno, buenos días. Primero que todo, pues obviamente la póliza la debe adquirir antes de que ocurra el accidente de tránsito. No, no puedes comprar una póliza posterior al accidente de tránsito. ¿Qué debe hacer? Una vez ocurre el siniestro, tiene tres días para informar a la aseguradora del accidente de tránsito que tuvo. Como segunda medida, tiene dos años para presentar una reclamación para que le paguen todos los daños que se le causaron al vehículo, o si hubo víctimas, todo lo que haya ocurrido dentro del accidente de tránsito. Entonces, pues, tener muy presente eso y tener presente que la póliza de usted es el que está encargado de activarla y de informar constantemente a la aseguradora de lo que ocurre. Bueno, muchísimas gracias a nuestra abogada por estar siempre disponible para sacar, pues, de los interrogantes y de los problemas también a nuestros televidentes, porque de una u otra forma los orientas. Esto fue todo por hoy en nuestro programa del día de hoy. Gracias por estar aquí conectados con nosotros en casa. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba en casa TV. Nos vemos mañana aquí en el mismo canal y en la misma hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!